Gracias a todos nuestros televidentes por dejarnos entrar en sus hogares, regresamos después de una pausa comercial cargados de la mejor energía para que ustedes sigan disfrutando de esta información que trae nuestro director Andrés Melano Jiménez, quien nos cuida allí a través de las cámaras y de la edición. Los quiero invitar para que nos quedemos en la siguiente nota donde vamos a hablar acerca de la granja solar en Palma Seca, la industria de licores del Valle se verá beneficiada gracias a la energía fotovoltaica que podrá tener durante 25 años, así que los invito para que nos quedemos aquí en este informe. Bueno, este es un proyecto, como les decía, bastante sufrido, pero que hoy, gracias a Dios, ya va a estar en funcionamiento. Comenzó en el 2018, cuando la gobernación del Valle en unión del sector privado, y este es un esfuerzo que hemos venido haciendo desde la gobernación, y es poder lograr que la gobernanza colaborativa, que el liderazgo colectivo sea el que prime, porque el sector público solo no puede hacer nada, el sector privado con el sector público, la academia, si nos unimos con las organizaciones sociales, eso nos da mejores resultados y unos impactos positivos mucho mayores para nuestra gente, para nuestra comunidad. Y quisimos hacer esa empresa de energías renovables, pues, pública, pero con un porcentaje con los privados, y empezar a hacer esta planta de energías renovables. Después de eso, pues, empezamos a trabajar, decidimos que el mejor espacio era la industria de licores del Valle, este lote, porque inicialmente habíamos pensado en Buenaventura, Don Pablo, y pues en Buenaventura no fue posible, entonces lo hicimos acá en la industria de licores del Valle, pero lo más importante de esto es que la industria de licores y la gobernación salieron beneficiadas y el sector público sale beneficiado porque aquí se le va a dar energía a la industria de licores del Valle, que va a tener toda su energía para hacer la producción por 25 años. ¿Eso qué nos significa? Nos significa, pues, primero, que va a manejar energías renovables, dos, que va a disminuir la huella de carbono, tres, que, pues, va a mejorar la contaminación ambiental, y cuatro, pues, que va a tener una productividad muy importante y a nosotros lo que nos interesa es que produzca y con energías limpias, pues, mucho mejor, va a ser líder en el país en este tipo de energías y, pues, vamos a tener, la idea es que tengamos más recursos para la salud y la educación, que en última es lo que nosotros necesitamos. Y hemos logrado multiplicar por diez la capacidad de la generación de energía solar, especialmente en Colombia, para desarrollar todas las capacidades de un lugar tan importante como es el Valle del Cauca, que tiene todo el potencial del sol, pero que también tiene agua, que puede tener también viento y que hace parte de toda la tarea de la transición energética y también de las capacidades territoriales, regionales, que aquí en el Valle del Cauca, en el Pacífico, podemos empezar a desarrollar para lograr esa tarea que nos hemos propuesto de luchar contra el cambio climático y construir una transición energética justa. Bueno, para el departamento y para la industria de licores del Valle, este proyecto es demasiado importante. Es un proyecto que le va a generar un ahorro cercano a 33 mil millones de pesos en la vida del proyecto, que son 25 años y adicionalmente, al final, el retorno para la industria de licores del Valle es que toda esta infraestructura va a quedar para la industria. Es un proyecto demasiado importante, vamos a tener ahorros en energía, vamos a tener ahorros en materia prima y en sí es un proyecto que le va a cambiar el futuro financiero a nuestra industria de licores del Valle. Hoy, al fin, llegamos a la inauguración de esta granja solar, donde el departamento del Valle del Cauca, con Infivalle, pusieron su granito de arena. A través de Infivalle se hizo financiación por más de 29 mil millones de pesos, que fueron importantes para el inicio de este proyecto, que es vital para, no solo para la ciudad, sino para el departamento del Valle del Cauca, una ubicación estratégica que permite que se haga inicio a la transición energética en el departamento del Valle del Cauca y que da prioridad para que se sigan trabajando proyectos de este tipo, con el apoyo del Gobierno Nacional. Infivalle ha estado muy interesado en seguir financiando estos proyectos en el departamento del Valle del Cauca y también hacia el Pacífico Colombiano, lo que es Cauca, Nolín y Chocó. Ya hemos presentado iniciativas al Gobierno Nacional, hemos hablado con el Ministro de Hacienda, quien está muy alineado con esta clase de proyectos y nos ha recomendado que se hicieran proyectos también de este tipo más pequeños para generación de energía al organismo pacífico colombiano.